Flor Vigna reveló que dice Nico Cabré de Laurita en el estudio La semana pasada, Ángel de Brito soltó una bomba y su efecto continúa, Laurita Fernández tiene una relación con Nico Láscabré Desde entonces, ambos se encuentran en la mira y todos los días aparece algo nuevo respecto a ellos Anoche, Flor Vigna, quien trabaja junto a Cabré en la tira Mi hermano es un clon, reveló detalles nuevos sobre la pareja Mientras esperaba para conocer el voto secreto de Florencia Peña, Marcelo Tinegi le preguntó qué dice el intérprete de Laurita Cuando obtienen un tiempo para charlar durante las grabaciones de la ficción de Canal 13 Nico está muy bien, habla mucho de Laurita et Soltó la joven Y agregó rápidamente, para, me pisé sola, voy a quedar como una buchona Flor agregó, también dice que le hace muy bien Que un hombre diga eso de una mujer es hermoso, dijo Marcelo Tinegi luego de las risas Mas un y de vuelta entre el conductor y la jurado por la presentación de su hogar en Mar del Plata También habló la madre de Fernández, Inés Stork, durante los especialistas del show A la participante del bailando le preguntaron si aprobaba la relación de Laurita con Cabré, a lo que ella respondió, no lo conocí El único día que lo saludé fue el primer día que fuimos a ver su hogar, lo vi cuando terminó la obra y que me acerqué a felicitarlo, porque él estaba espléndido en la obra El romance fue después de su hogar Puedo asegurarla A Laura la veo contenta, la veo feliz A Laura la veo contenta, la veo feliz Y eso me gusta, me pone bien Ella está feliz con Nicolás, y si están bien los dos, cerró Inés Todo parece marchar perfecto para la nueva pareja El romance con Alex Amigos Chicano Amigos ¿Por favor ап